Su-s-sudado En esta actualización salieron armas diferentes Salió el nuevo Teno que se llama Titania Que es como una mariposa del demonio Verdad, han salido bastantes cosas Miren aquí está la nueva arma, Zapra La nueva Zapra que es tanto melee como de fuego Están muy curiosas, acaba de salir esta Sindana también Que se mueve, que es como de los infectados Han salido muchísimas, muchísimas cosas En esta actualización, vaya que tardó Y ya de tanto que no había grabado Que ahorita con tantito que hablé Ya hasta la garganta me dolió, no sé por qué Pero bueno Acaba de salir unas nuevas cositas Como ven aquí arriba el numerito que sale Se llaman Endos Y bueno, con estas cosas podemos hacer Pues levelear mods, más que nada Y algunos mods los podemos desintegrar Como para poder sacar más de estos ¿Se dan cuenta? Tengo 6766 Vamos a seleccionar todos Y le vamos a dar en disolver 11 mods seleccionados Que me dan 55 Endos Estos Endos tú los vas sacando por misión Como quiera No es ningún problema sacarlos Y para que sirven más también Bueno, aparte de lo que ya sabemos Que podíamos transmutar mods De lo que podíamos vender los mods Y nos daban créditos Ok Ahora también con los Endos Podemos levelear mods Sin necesidad de tener el mismo El mismo mod Ok Es muy sencillito Sencillito Miren por ejemplo Vamos a agarrar este Vamos a darle que pues los Endos Siguiente rango Y te van a ir contando De rango en rango Para el primero 10 Para el siguiente 30 Para el siguiente 70 150 Y así se van multiplicando Hasta ahí ya no llego Ya no llego hasta el último Como pueden decir Ahí dice Cuesta 10.230 Pues no te la pelas Porque no llegas ¿No? Y costaría alrededor Bueno no alrededor Costaría 494.109 Que si lo tengo Entonces llegaríamos hasta ahí Llegaríamos casi Hasta el full Duración de estado Podríamos aplicar la fusión Que sería para tener ya Todos los niveles O cancelarla en caso De que pues Obvio ¿No? Obvio No voy a gastar al imbécil Nada más era para explicarles Rapidini Bueno pues vamos a echarnos Una misión que vi ahorita Esperemos que no se me Crashé el Warframe Porque últimamente Me ha estado dando problemas Por la nueva actualización Así que vamos a echarnos Un público A ver si sale alguien Si no Como quieran Nos los vamos a chingar Van a dar 65 Endo Por capturar a un corpus Esperemos que encontremos A alguien A huevo Este Y más que nada Quiero jugar aquí Porque Quería jugar con más personas Pero bueno Quiero jugar con más personas Porque es La mayor probabilidad De que salgan más Endo Aparte de los que vas a sacar Y aparte de eso De que También necesito De una misión Por ahí De otro Warframe De otro Teno Vámonos Ese güey ¿Quién trae? No me fijé Ay cabrón Corre machete Vámonos a la chingada ¿Para qué voy a estarme esperando? Ya sé que me te quita el poder Cuando tocas los escudos Pero Pues ya que no Ahí va ese culero Ay cabrón No debí Creo que trae Chido Creo que trae Este ¿Cómo se llama? Ah ya llegaron los demás Ah Ember Creo que trae a Ember Muy bien Culsar nivel 17 Se me olvida esa madre Del Culsar Que lo traigo Que no lo traigo Es que le estoy Como saben Bueno No como saben Más bien dicho Diciéndole como no Bueno así se le estoy formando Yo un build En especial Porque la verdad Es que No viene build Pero ni en google En google No viene Ningún build Como quiera Entonces A chingar Punto Ha de estar el fragmento Seguramente No me importa De aquí ya los tengo todos Como quiera Este Y bueno Estábamos hablando De lo que sería El build ¿Qué pedo Con ese cabrón ¿A quién trae? Ah chinga ¿Y qué teno es este? Ah es la vieja Es la de las mariposas Es titania Por lo que veo Pero está Diferente Sí porque es titania Es la única que flota Bueno Este Hablando de los builds De la cool star No existe De la cima No existe Este También le estoy armando Un build A la escopeta Como ven la tengo Nivel 22 La tenía Nivel 30 Bueno pues ya van Más de Que 4 veces Que voy a tenerla En 30 Y eso ¿Por qué van a decir? Miren 65 En don Total Si sacamos Bueno no sacamos Más ni todo Porque llegaron después Con la ven La tengo en 23 Apenitas Apenitas Este Las ovex y hay build En google Lo encontré Y bueno Le estoy armando Uno solamente Que me falta un mod Que se llama blackpoint No sé Donde chingadas Se consiga Ni nada Pero La verdad es que Está bien cabrón Este pedo De armarle los builds Porque no nada más Es como que poner mods Ya a la chingada ¿No? Esta no tenía ningún Ningún plano De forma Y ahora Ya llevo 4 Son 5 planos De forma Pero pienso Que me van a hacer Falta otro Aunque no creo Que me deje poner más Déjame ver Si Solo requiere Rango máximo Nada más me falta Un plano de forma Aquí Para cambiarle Bueno para polarizarlo Cambiárselo Que sería palito 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 El de aquí También es palito La V No sé cómo se llama Madurai A ver Y este es naramón Si Serían 3 naramón Y 2 madurai 2 V Y 3 palitos Y con eso Podría hacer un build Muy Muy Catastrófico Miren Aquí ya subió a 1000 Lo tenía Bueno el máximo Que lo había podido subir Era en 1352 Ahora está en 1452 Y estos nomás Los tenía en 90 y tantos Ahora los tengo en 176 110 96 Lo tenía Si se dan cuenta Electricidad 132 Y toxina Pues a la chingada Se quitó Pero no No importa Como quiera Miren si es muchísimo Lo que da de toxina De hecho tengo que llegar A 800 de toxina Pero eso ya sería Hasta la siguiente vuelta Otra de las cosas Que salieron muy curiosas Que no entiendo Es porque sale este número 4 Con una estrellita Cuando sale con una salita Sé que es porque Ya lo tienes al rango máximo Que ya lo Leveleaste chingón Ya lo tienes en el códice ¿No? Pero este No sé No sé que sea Acabo de sacar Mi escudo El que trae El Tiltregor Y pues el Coolstar Como ya les había mencionado Yo le estoy armando Lo que sería Su propio build Build Porque no tengo Ni puta idea De donde conseguir el build Me he metido a forums De Warframe Y no viene Me he metido a Google No viene O sea como quieran Tú lo armas Con manera Aunque sí le vi a un wey Una foto En internet Que Que lo tenía En nivel Era No, no es cierto Nivel normal O sea 30 a full Pero hacía de daño De explosión Hacía 10 mil Yo lo tengo en 2000 No sé que mods tenía Porque tenía recortada la imagen Como quiera Me la pelé ¿Verdad? Hay algo más Que quiero ir a probar Y digo aprovechando Espérame Me equivoqué Aprovechando Que quiero ir a probar eso Este También me gustaría Recoger algún fragmento Vamos a ir a Mercurio Que ya me falta poco Para terminar Esta tal vez sean Dos o uno No sé cuántos fragmentos Sean Dos o uno También el de Júpiter Y también el de Saturno Pero vamos a ir a Mercurio A buscar este fragmentito Para Para Ya terminar eso Y aprovechar Algo nuevo Que acaba de salir ¿Verdad? Infestación Wey Déjenme pensar ¿Estará bueno? Sí Está bueno Pero No me voy a ir Con este Con este Wey Me voy a ir Con la Ember Para acabarlo En chinga O supuestamente En chinga ¿No? Vamos Vamos a ver Qué tal Ok Mercurio En prime En prime No, no, no Ya me equivoqué Ya me equivoqué Ya me equivoqué Ok En solo En solo En solo Porque si no No me van a dejar Hacer nada Lo van a hacer Todo de chingadaso Y voy a seguirlos O quedarte atrás Y que se te acabe El tiempo Entonces Este Este link Lo quiero hacer yo solo Hay algo nuevo Que acaba de salir Muy curioso Y que quiero probar Ay, wey Necesito más energía Otro 25 más Otro 25 más Chingue Su madre El veneno Otro 25 más No, pues no Salud Ja Lo tiré Ah, bien verga Hijo de su puta madre Ah, quien se endo ¿Ya vieron? 25 más A huevo Ahora sí Vamos a aplicar Las ñeras Que sería La última habilidad Sacamos nuestro Nuestra misión Secundaria Chingón Y ahorita Nos vamos a ir aquí En chinga Que no sé Donde sacas Los endo Pero bueno Extracto de Nitein Expira en 40 minutos No vive No vive donde Decía Es que luego También depende Ya mucho De los niveles Porque con las nuevas Actualizaciones Se ha puesto Bastante Cabrón El juego Y no te deja Y no te deja Hacer ya Mucho Así tengas Un pinche Teno Ultra Pro Ultra Chingón Ya está Bien Perro El nivel De hecho Del nivel 35 40 Ya es demasiado Hardcore Y yo ya jugaba Niveles 40 45 Y ahora ya ni eso Me deja Como quiera No voy a llegar No mames Llegué de pura chiripa Ay no mames Ahí viene el pendejo Que me faltó Muérete Estoy agarrando Muchas cosas Ahorita checamos El inventario Que por cierto Con la letra P Bueno Para los que No sabían Pues podías ver Tu menú Y lo que habías recogido Y demás ¿No? Bueno Pues ahora te la pelas Porque ya no es igual Ahorita les Ahorita les muestro Como es el pedo Ahora si que quiero Quiero investigar Que hay de nuevo Que hay de nuevo Scooby Doo Porque la neta Pues está Está curioso el pedo Hay muchas cosas nuevas Y la mayoría de la gente Prefirió comprar A Titania Que buscarla Por su cuenta Ya terminamos Ahora si Quiero Quiero ver Un par de cosas A ver Vamos a agarrar Lo que hay aquí Muy bien Muy bien Según yo Veníamos a buscarla El fragmento No he buscado Ni madres Bueno Vamos a hacer Algo muy curioso Que yo vi Que sería esto Ah cabrón Está fresa Vean Ah está mamón Está bien mamón Este pedo Y así como que Al chingue su madre Ah lo deja hasta allá O sea no No es como que Una distancia Como tal Uuuuh Y lo tiene uno infinito O sea mientras Lo tenga comprado O desbloqueado Lo tiene infinito Estas madres Se llaman glifos Que más bien serían Como los sprites En los En los juegos De shooter ¿Verdad? Son los típicos sprites Cuando uno juega Y que Bueno Deja su marca ¿No? Para que Todos sepan Quien manda Pero aquí se llaman Glifos Digo no No es algo que realmente Me haya agradado mucho Pero Pues bueno Pues que se puede Decir Miren que dos chueco Apa Ja ja Que se puede decir No pues está bien Está chido su pedo ¿No? Como quiera Pues el juego Es un shooter No No tal cual Como Como un shooter Como sería El CSGO O no sé El MAD El Crossfire O ese tipo De juegos Pero pues Algo es algo ¿No? Ahora vamos a buscar El fragmento A ver si lo encontramos Que desde la otra vez Quiero sacarlo Y quiero sacarlo Y nomás No lo puedo sacar Por una cuestión Otra De hecho Este capítulo No lo iba a subir Este Lo que iba a subir Iba a ser El segundo sueño Tal vez Tal vez Como spoiler Tal vez No Este Y Y Y ya no lo subí Porque se sobrecalienta Mi computadora Tiene tanto gráfico Tan cabrón Este juego Que se sobrecalientó Bien mamón Tuve que abrirla Este Limpiarla Y todo Pero la neta No confío En que aún así Lo jale Porque La cinemática Está Súper cabrona Uy wey Casi no llegó Ok Vamos a ver Si por aquí Están No Esta Esa pinche luz De los warframes De los teno Te la ponen Cuando se les hinchan Las bolas Porque la neta No siempre la traes Ah cabrón Y pues ahora traigo Hacha y escudo Que es Como les haya dicho Arma de Tilregoir O Tilregoir No se Me llama la atención Tener un pinche Escudote gigantesco Que te cubra Muy bien Ok No recuerdo Como Supongo que por aquí Bueno del otro lado No Por aquí no hay nada Estamos a encontrar Ese pinche fragmento El Broccoli Tiene un Broccoli gaming Ah cabrón No pase por aquí Entonces Como esta el pedo No me digan Que ya chiflo Ah Ya se por donde Yeah Este Broccoli gaming Tiene un mod Para su carril Muy chingón Que puede detectar El fragmento Entre otras cosillas Quien sabe Quien sabe Quien sabe donde chingadas Lo consiguió Pero esta Esta bastante padre Para conseguir los fragmentos La neta Eso ayuda un chinguero Ah Esa no se la sabían Allá atrás Hay una Una caja escondida Bueno Como mal puesta Mal No lo hace Igual Los diseñadores De niveles Tienen que checar Este pedo Porque la neta Hay muchas cajas Ocultas En los mapas Luego Como escondidas O no se que pedo Si lo hagan a propósito O no A ver Por aquí Ahí hay una caja Aquí están Estos contenedores Nada más Veo A ver si me dan Algo bueno Pero pues Normalmente Dan pura basura Aunque el dinero Si lo necesito Me estoy quedando Pobre He tenido Un millón De créditos Como diez mil veces Y puta De ahí no De ahí no paso De Un millón Doscientos mil No paso Siempre Siempre Me lo empiezo a gastar Y es que hace falta Un chingo Ocupas un chingo De créditos Para todos En el juego Ocupas un chingo De créditos Por eso es que te dan De a cincuenta Cuarenta Doscientos Seiscientos O sea Y terminando las misiones Lo máximo que he sacado Ha sido Sesenta y cinco mil Oh ahí está Ya lo vieron Como pasé por aquí No lo vi Por estar viendo así Si hubiera hecho esto Aunque sea esto Lo hubiera visto Pero no lo vi Porque me seguí De filo Bueno pues ya lo encontramos Y vamos a ver si Ahí está Es el último Oh yeah Armas arcaicas Vámonos Para poder ver Nuestro códice Eh Pues de que trata Esta pequeña historia Son de hecho Estos fragmentos Para los que no sepan Pues son los recuerdos De Ordiz Ordiz pues sería Tu nave Sería la inteligencia Artificial que tienes En tu nave Desembarco Y quiero Quiero saber Este Saben como me sentí Ahorita que dije En tu nave Desembarco Así habla Una youtuber Eh Digo Digo la verdad Es que No me puedo quejar Tiene un chingo De suscriptores Pero no creo que sea Por su Manera de jugar Videojuegos Sinceramente Serán por sus Grandes melones Que siempre andan Enseñando Como se llamaba Mindigirk Se llama Mindigirk Este Y digo No está nada mal A enseñar Digo El que no enseña No vende Pero Me aburre verla jugar Es muy aburrido De hecho Si me meto Nada más es para ver Sus melonzotes No Pues es para Para lo único Para lo que me meto A verla Ay cabrones Para acá Ahí está Y es que Ella siempre habla Así como ahorita Yo le hice Siempre Siempre Termina con ese Tonito de voz Como de Y es que yo Nunca tuve amigos Pero aún así Me gusta jugar Playstation Y no Aunque no tenga Mi mejor amigo Aquí cerca de mí Puedo Estar jugando Yo sola Y así Así se la pasa Hablando Ay me choca Ese puto tono De voz Esa pinche Rimita Estúpida Esa canción De niño Idiota Como castra Ahorita me sentía Así la neta Cámara Vamos a Terminar Para poder ir Al códice A ver Nuestra historia De ordis La historia De ordis O el pensamiento De ordis O lo que Sus restos De su memoria X Endo Me dieron 30 De endo No estuvo mal Digo Por ejemplo En la misión Anterior Nos dieron 65 Por una misión Estuvo muy Muy bien Entonces como quieran Este es un chingo De endo Vamos a ver Si podemos Hacer alguno Chale Todos están de hueva Estos 2732 Este estaría bueno Con amigos Son 10 mil Varos Y extracto de un item Que casi no tengo Bueno Vamos a ver La historia Del gordis Pero primero Voy a cambiar De teno Vamos a llevarnos Al teno 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 Reno Me encanta Reno Está mamalón Que loco Se ve con el escudo Parece que tiene Un pinche brazote Tipo Hellboy ¿No? Muy bien Muy bien Ahora Ay no No es cierto No es cierto Me equivoqué Pinche Costumbre De hacer las cosas En putiza Este Vamos 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 Ah miren Ahora ya te hice Completado Miren Estoy haciendo La arena De Inaros Que me falta Que me falta Un estúpido Mono Para ir a hacer La última misión De Inaros De amastar A unos pinches Monstruos De piedra Ya lo hice Con Broccoli Gaming Que está bien cabrón El pedo Pero ya lo hicimos Este Me falta Nada más Esa parte Ya para tener A Inaros Y poderlo construir Nata Segundo sueño ¿Qué? ¿Cómo que Completado? Ah Orale Pues así como que Completado Completado No me faltan Nueve Nueve Güeyes Por escanear Recepto De Jordas No Pues está bien cabrón Dice Broccoli Gaming Ya lo jugó Y está bien Este es el que Intentaba subir Hace rato Pero ¿Saben qué? Que está bien cabrón Se me crashea el juego No sé por qué A ver Vamos a ver Aquí está Armas arcaicas La antigua guerra La antiga La antiga O que la chingada La antiga Antigo Que la verga Pinche Se me lengua la traba Antigua guerra Provocó que la humanidad Se enfrentara A una fuerza Tecnológicamente superior Y sus propias armas Se volvieron En su contra Armas cuerpo a cuerpo Y balísticas Inspiradas por su Equivalentes Primitivas Comenzaron a formar Parte del arsenal Teno Para evitar La interferencia Consciente De las armas Más tecnológicamente Avanzadas Pues sí Pues son tan antiguas Como los Tenos Pero aún así Hacen un chingo De daño Estas pendejadas ¿Vieron lo que acaba de pasar? Eso no estaba Esto es por la nueva actualización Porque en la antigua actualización Si llegaron a escuchar Se escucha como una voz Distorsionada Es la voz de Ordis Que se supone Que son sus recuerdos Perdidos Y sale En cada uno Que ha descubierto O que has terminado De descubrir Siempre sale Un pequeño video Pues fíjense En la En la versión anterior No salían Pero para nada No salían esos videos Y se escuchaba la voz Como que está algo Distorsionado Yo dije No pues ya cuando termines De encontrar Todos 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 Pues ya te va a salir Un video completo Una misión O algo así Vamos a ver otro ¿No? Porque eso está curioso Hay que como que atinerle Donde se escucha Como la voz Ahorita se los iba a decir Y al que sale el video De repente Vamos a ver la tierra ¿No? ¿Escuchan la voz? Esa madre Como distorsión ¿No? Ahí está Está acá Ok Eso estuvo muy macabro No sé si alcanzaron a ver Este Dice que me detenga Que no No me ponga a investigar Cosas Que voy a querer reírme Que voy a querer gritar Que está muy cabrón El pedo Vamos a ver Vida salvaje Ahí está ¿Qué soy? Una manifestación De su verdadero enemigo Ordiz no sabe Lo que es Es una inteligencia artificial Como quieras Una máquina ¿No? Digo Estamos en Warframe Aquí todo es posible Pero bueno What is Hasta aquí voy a dejar Este video Este Fíjense que Esos videitos No salían antes Y ahora sí Ya salían por la nueva Actualización Me imagino Vamos a checar las noticias Antes de irnos La actualización Arboleda Plateada Ha llegado Ah Que bien Me salí Espérame Me salí El Warframe Sin querer Ya Y pues como vieron Este Pues tenemos Los glifos Ahora Digo Para poner los glifos Es como antes Que era la foto De perfil Pues te vas a Perfil Glifo Y bueno Aquí escoges Y miren Muchos bonitos La verdad El clem Todo chévere El glifo Del cono Está súper kawai O sea Hay un montón De pendejadas Muy Muy chéveres ¿No? Oh el del curia Yo quiero el del curia O quiero el del curia Chico O sea Están los Son los warframes Este está chido ¿Eh? Me gusta Pues los rino Digo ¿Por qué no me gustaría? O sea Si hay bastantes Bastantes Son los tipos De perritos Que hay Las mariposas Es en serio Capitan Borg Comiéndose un helado Y ya estos Serían los Los warframes Los que uno va a desbloquear Vamos a ponernos El de El que yo tenía Y a la mierda No sabía que eran tantos Pero bueno Ahorita vemos Que Pues si Son un chingo Tenemos Capitan Borg Grineer Corpus Me pregunto ¿Vendrán los enemigos Legendarios? Porque aquí hay uno Este si lo conozco Este no sé Este también Arbitros de Hexis Bucón Atlas Aquí hay otro enemigo Legendario El rodillo No vendrá Que la de Time Por ahí Están los de Valkyr Estos son como Que de los warframes Estos tú los puedes Miren que como quiera Estos Uno los puede Ir este Desbloqueando Oh si está Que la de Time Ya la vi Está bien culero O sea si hay muchos 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 Pero muchos Pero yo creo que los chidos Son los de hasta arriba Yo quiero el conito Este es el Premium Que se supone que son Premium Uno los puede ir desbloqueando No se preocupen No se preocupen ¿Verdad? Se pueden ir desbloqueando Poco a poco Y como los desbloqueas Pues dependiendo Que si desbloqueas Todos los Teno Que si desbloqueas Todos los Prime Que si compras algún Prime Que si haces alguna misión Tú solo Sin que te hagan daño Que tú hiciste Que tú hiciste Que tú mataste al Stalker Solo Te dan este O sea si Todos todos Como quiera Los puedes ir Consiguiendo Está padre Bastante padre La nueva actualización Pero bueno Ahora si Hasta aquí Voy a dejar Este El video Para que En la próxima Suba otra vez Skyrim Sorry Porque no he subido No me había dado cuenta Pero según yo Tenía videos Que todavía faltaban Subirse Ya me di cuenta Que ya casi Llevo una semana O más de una semana De que no he subido videos Este Bueno Ya vamos Otra vez Vamos a seguirle Al pinche Rodeo De este pedo Va Cámara bandita Nos vemos En la próxima Bye bye